Que hay leones, soy Álvaro Barroso de Lions Investors y en este vídeo os dejo la masterclass sobre volumen que tuve el tremendo honor de impartir a la comunidad de Alex Minimal Trader Así que espero que os guste leones y vamos a por ello Va, ahí estamos Bueno pues bienvenidos amigos, tenemos hoy a nuestro segundo invitado especial que es Álvaro de Lions Investors Bienvenido Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bueno, primero de todo Alex, muchísimas gracias de corazón por la invitación Encantado de conocer aquí a toda la comunidad de Alex Minimal Trader, un grande Y nada, me comunicó Alex que si me interesaba dar, bueno, en una pequeña videollamada Pues explicar el volumen, por qué pienso que es importante, cómo aplicarlo, cómo interpretarlo Y dije, pues vamos para adelante, que yo a Alex, aunque haya con él, no hayamos peleado mucho por Twitter Yo le quiero, ya sabes lo que dicen, los que se pelean se desean Yo a mi Alex le deseo Sí, claro, no, no, al final digo, somos amigos Digo, al final, y esto ya lo hemos platicado Álvaro y yo Y al final, pues cada quien va haciendo su estrategia, va haciendo su sistema Entonces, este, todos los sistemas y todas las estrategias son válidas si te funciona Así que si te funciona, con volumen, sin volumen, con Fibonacci, sin Fibonacci Y estás ganando dinero, pues bueno, eres, 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 eres rentable, ok Así que vamos a empezar, voy a, nomás cuiden, acabo de silenciar a todos Pero voy a quitarle el micrófono, voy a ponerle el micrófono a Álvaro Para que pueda empezar, así que nomás les encargo sus micros Te voy a hacer anfitrión, ok Álvaro, para que, para que tú puedas Bueno, a ver, revisa Álvaro si puedes quitarte ahí el, el, si puedes hablar Si puedes quitarte el mute No, déjame, déjame se lo quito Es que tuve que silenciar a todos para que Ahora, ahora Alex, ahora Ah va, ok, perfecto Ahora sí Álvaro, entonces, ya puedes compartir pantalla ahí Vale, vamos a ir Y somos todos tuyos Vale, bueno, primero de todo, nada, comentar que cualquier duda que se tenga Pues bueno, como indique Alex, hacerla saber, ¿vale? Y lo intentaré contestar de la mejor manera posible Claro, yo voy a ir, de hecho, yo voy a irlas, voy a irlas haciendo en el chat Y conforme yo vaya viendo ahí, para no interrumpirte Yo te las voy a ir haciendo las preguntas que van haciendo ahí Perfecto, tío Ahí se ve bien, ¿verdad? Sí Vale, vamos al lío Vamos, yo voy a hacer esta videollamada muy tranquilo, ¿vale? Para que entendáis todo bien, de manera calmada Y digamos que de 0 a 100 Voy a intentar ir Voy a empezar por lo más básico, ¿vale? El volumen ¿El volumen qué es? Pues tenemos el volumen vertical, ¿vale? Que es lo que voy a explicar primero Que son estas barritas que vemos aquí abajo Con colores, ¿vale? Que esto que identifica el volumen de transacciones que ha habido en cierta temporalidad ¿A qué hubo con esto? Pues bueno, como bien sabemos, por ejemplo, aquí tengo las velas en diario, ¿verdad? En un día Esta vela pertenece a un día Esto quiere decir que esta barra de volumen Pertenece a esta vela Y esta barra de volumen nos indica los activos negociados en ese día, ¿vale? En este caso, los bitcoins negociados en futuros de Binance Vamos a ver El día 21 de enero Por ejemplo, que nos dice Si nos fijamos donde pone aquí, ¿vale? En vol Nos dice, pues se ha negociado 121 millones de bitcoins, ¿vale? En futuros Ahora me diréis Porque es un prejuicio que se tiene sobre el volumen Que la gente se piensa que el volumen rojo son ventas Y el verde son compras Error, ¿vale? La barra de volumen por configuración predeterminada Va a venir del mismo color que la vela ¿Vale? Pues si tiene ese color No hay volumen de compras ni de ventas Es decir, yo Si tengo una botella Y esta botella se la vendo a Alex Ha habido una compra y una venta Hacia lo que tenemos es un activo Que tenemos que vender Y que alguien, un interesado, nos lo compra ¿Vale? Y si Alex se lo vende a Navi o a Tony Peter Por ejemplo, ¿vale? Pues esa venta de Alex a otro compañero Pues ya es una botella más de volumen Es decir, realmente son dos transacciones Con una sola botella Y tendríamos dos unidades en volumen ¿Vale? Lo primero que quería explicar es Ahora ¿Por qué es tan importante el volumen? Bajo mi punto de vista, bajo mi opinión Al final el volumen es lo que nos marca Digamos, la potencia de un movimiento ¿Vale? Como bien sabemos en un gráfico Tenemos soportes Tenemos resistencias ¿Vale? Para caer Es decir, para romper soportes No se necesita volumen ¿Vale? Pero en movimientos alcistas Cuando vamos a romper importantes zonas al alza Ahí sí que necesitamos volumen Para que nos hagamos una idea ¿Vale? Para hacer un paralelismo La gasolina de un coche Es lo mismo que el volumen ¿Vale? En un gráfico Es decir, nosotros en un coche Para subir una cuesta arriba Necesitamos gasolina Sin gasolina es imposible subir una cuesta arriba ¿No? ¿Vale? Pues el volumen es lo mismo en un gráfico ¿Vale? Necesitamos volumen ahí Para ver una subida contundente Para ver una subida fuerte ¿Vale? Y eso nos lo da estos movimientos ¿Vale? Es decir, esta lectura ¿A qué hubo con esto? Por ejemplo, mirad Vemos como aquí entra volumen Como entra volumen ¿Vale? Ahora me diréis, Álvaro ¿Cómo sé si entra volumen? Sinceramente No hay un parámetro fijo No hay algo fijado de decir No, pues si supera este nivel de la media del volumen Es algo que salta a la vista ¿Vale? Al final es algo que veis que Sobresale ¿Ok? Ahora Me diréis Vale, Álvaro Muy bien Pero yo ¿Cómo aplico esto? Principalmente El volumen Lo que nos puede servir es Identificar un suelo ¿Vale? De mercado Identificar Un techo De mercado Y en zonas laterales Intentar prever Porque al final esto es lo que hablamos Análisis técnico Tengo que aclarar Lo que siempre Son probabilidades ¿Vale? Entonces Prever En una zona lateral En un movimiento lateral Si va a romper Al alza O a la baja ¿Cómo podemos prever esto? Por partes Lo primero de todo A través del volumen ¿Cómo intentar ver El suelo? Bueno Fijaos Vemos Aquí en Velas Diarias Esta caída Del Bitcoin ¿Vale? Y aquí vemos Cómo incrementa El volumen Y ya comienza Una leve reversión Nos fijamos Cómo se da La vuelta Esto que vemos aquí ¿Vale? Ahí va Perdón Es un poco esa puzas Ahí mejor Esto que vemos aquí ¿Vale? Este aumento Del volumen A la vez que vemos ahí Un suelo Se llama Volumen De parada ¿Vale? Esto es el famoso Volumen de parada ¿En qué consiste? Que aquí Las ballenas Los institucionales Las manos fuertes Han dicho Oye amigos Oye, oye, oye Hasta aquí Hemos llegado Se acabó La caída ¿Vale? Y dice Ahora Nos vamos hacia arriba Cuando Esto era de un techo Es decir Al final Cuando veamos Estos movimientos bajistas ¿Vale? Lógicamente Tenemos que ver también En la acción del precio Es una lectura Precio Volumen Que se llama ¿A qué voy con esto? Pues por ejemplo Efectivamente Aquí también se puede pensar De primeras Es decir Por este rebote Y esta vela verde Que dice Pues puede ser un volumen De parada Álvaro ¿Vale? Pues digo que siempre Son probabilidades Pero el volumen De parada Realmente Tiene que ser algo Más sostenido ¿Vale? No tan Velazo Muy leve rebote Con volumen seco Y otra vez caída Volumen de parada Es ¿Cómo lo explico? Como el futbolista Que le hacen Un envío de balón Por el aire ¿Vale? Y pincha el balón Al pie Y pum Lo deja en el césped Esto es lo mismo Va cayendo Pum 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 Fuertes ¿Vale? Algo también Denotador Algo que dio Muchísimo alcance Si nos fijamos ¿Vale? Aquí vemos Esta subida de bitcoin Aquí vimos El nuevo máximo histórico El tío máximo histórico Que hizo ¿Vale? Fijaos ¿Vale? El volumen que tiene aquí Lo vemos ¿No? Y vemos Como aquí En el máximo histórico Tiene menos volumen Si nos fijamos Tiene menos volumen Que aquí Esto ¿Vale? ¿Qué creéis Que puede significar? Es decir Que esta segunda subida Tenga menos volumen Que esta Nos están diciendo El volumen Nos está chivando Nos está diciendo Oye Que no me interesa subir Está diciendo Oye Que hice aquí una subida Y te voy a hacer ver Que nos vamos a ir a los 100k Que nos vamos a ir A los 100.000 Pero lo siento mucho Porque con el volumen Te estoy vacilando Con el volumen Fijaos la barra de volumen aquí ¿Eh? ¿La veis? Con el volumen Me estoy quedando con vosotros Con este volumen No se puede conseguir Un movimiento fuerte Señores ¿Vale? Es decir Aquí no hay gasolina Aquí no hay fuerza Para eso Se necesita volumen ¿Vale? Al igual que si por ejemplo Vemos También os lo digo En este caso En este caso Porque es una vela ¿Vale? Con muy poco volumen Pero si vemos Tras alcanzar nuevos máximos Una vela roja Así de fea Que en la lectura de la vela No se denota Intención de ir a la alza Y tiene mucho volumen Hay que decir Cuidadito Que a lo mejor son ventas ¿Vale? ¿A qué voy con esto? Vamos a buscar algún ejemplo Por ejemplo ¿Vale? Fijaos Mira ¿Vale? Aquí Alcanzó un máximo histórico Bitcoin ¿Vale? Igual Debilidad en el movimiento Volumen estable Volumen prácticamente seco ¿Vale? No vemos fuerza En la subida Aquí vemos Cómo aumenta ahí Levemente el volumen Y aquí vemos ¿Vale? En esta vela Cómo aumenta Considerablemente Y no muestra Una recuperación Y mirad lo que pasa después ¿Vale? Al final Yo soy firme defensor De la operativa Wyckoff Y de analizar Los gráficos Con precio Y volumen ¿Vale? Ahora me meto posteriormente Y profundizo más en esto No obstante Si tenéis cualquier duda Hacérmelo saber si no en el chat Y lo voy leyendo Que me lo diga Alex Con toda la confianza del mundo ¿Vale? Al final aquí Tengo una duda Álvaro Tú no tienes duda Alex Yo estoy aquí como el alumno Principal ¿Cuándo consideras? O sea ¿A partir de qué punto consideras? Cuando tú ves la barra de volumen No sé si me voy a responder solo Pero sé que hay una línea de media Que se la puedes poner ¿A partir de cuándo se considera Que la barra sí tiene volumen o no tiene volumen? Es que es lo que he comentado anteriormente Tío Realmente Efectivamente Como has indicado Aquí en el volumen Tenemos una media ¿Vale? Que te puede servir Para hacerte una idea O sea Si está por debajo En la media ¿Consideras? Yo es que no lo uso Tío ¿Vale? Antes sí que lo usaba Pero con el tiempo Y poco a poco Pues con las horas de gráfico Me di cuenta Que realmente no era No era práctico Porque te falsea Mucho la información ¿Me entiendes? Ok Entonces Yo antes sí que lo utilizaba Decía anda Ha subido el volumen ¿Qué pasa? Por ejemplo Mira Un ejemplo Esta barra de volumen Rompe levemente Al alza La media móvil de volumen Igual que esta Pero aquí no hay No hay una Comparándola con el lado izquierdo Con la vela que tienes Que ahí sí mostró volumen A partir de ahí Podrías decir Esta no tiene volumen Ahí está Exacto Al final es Digamos ver un poco El panorama ¿Sabes? Es decir No hay un No hay un Llega hasta aquí Vale Hay volumen O llega hasta esta otra línea O supera la media O no Es que no es eso Es verlo Tú lo ves Por ejemplo Yo veo esto Y digo Leches Hay volumen Veo esta barra Y digo Tiene volumen Y es que En mi opinión Lo que estamos viendo En Bitcoin Esta barra Aquí hay mucho trabajo Aquí hay mucho esfuerzo Aquí hay mucha Intencionalidad Alcista Y fijaos Vale Que ahí está la clave Esto al final Es como leer un libro Por decirlo así El volumen Porque vemos aquí Volumen Vale Vemos aquí Estas dos velas rojas Ok Con el volumen Inferior Muy inferior Al del rebote Y después Fijaos Como esta barra Con este pedazo De vela verde Supera el volumen ¿Qué nos están diciendo? Intencionalidad Alcista Fuerza Alcista ¿Por qué? Porque muestran interés Meten gasolina Al coche En las subidas Pero en las caídas Dicen Oye No quiero No quiero problemas No quiero caídas Vamos a estar tranquilos Vámonos Hacia arriba Por eso Se seca el volumen En esta En esta vela roja De Bitcoin Y por eso Sigue aquí verde Y seguirá verde Vamos No es recomendación de inversión Vale Esas cosas Pero yo pienso Que va a seguir Tirando al alza ¿Vale? Porque el volumen No lo está diciendo No está dando esa información No está diciendo Oye Estamos metiendo ahí gasolina Estamos metiendo fuerza Estamos metiendo trabajo Para ir a la alza ¿Vale? No, perfecto Ahora ¿Qué iba a comentar yo? Relativo también al volumen Vale Importante Esto Ojo Esto que voy a decir Es algo orientativo ¿Vale? No es seguro Ni mucho menos Cuando veamos Movimientos Que no son muy bruscos Que no son muy volátiles ¿Vale? Y que tienen cierta lateralidad ¿Vale? Pues bueno Por ejemplo Aquí sí que verá Que es levemente alcista ¿No? Pero tampoco vemos Una gradualidad En la subida brutal Es decir Voy a dibujarlo Vamos a ver Por ejemplo ¿No? A ver A ver A ver Vale Vamos aquí A la derecha Ahí estamos Perfecto ¿Vale? En este rango de precios Si nos fijamos Está en lateral No hay ningún Movimiento Brusco Pero Si nos fijamos ¿Vale? Hay velas Con mucho volumen ¿Vale? Por ejemplo Mira A ver Con mucho volumen Digo en este movimiento ¿Vale? Se ve claro Aquí Aquí el aumento Vemos aumento de volumen Mejor dicho Vale disculpen Vemos aumento de volumen Cuando vemos aumento de volumen En estos movimientos Mucho cuidadito Que lo más seguro Que estemos ante una fase de distribución ¿Vale? Es decir Cuando no veamos realmente Una acción del precio Como es en este caso Que no hay movimientos bruscos Y vemos un aumento del volumen En ciertas zonas Como aquí por ejemplo Mucho cuidadito Que seguramente sean ventas Efectivamente ¿Vale? Aquí está ¿Cómo sabemos Cuando pueden ser compras? Ante el secado De volumen ¿Vale? Vamos a buscar A ver si A ver A ver A ver Aquí Es un rango muy estrecho Muy Muy corto Perdón ¿Vale? Pero nos podemos hacer una idea Para la que estoy comentando Fijaos ¿Vale? Aquí En este rango Como viene Con volumen Comienza este leve rango lateral Y se seca ¿Lo vemos? Y ya Pon Subidón Ese secado de volumen En lateralización Es símbolo De acumulación ¿Vale? Es decir De que por lo general Hablo Repito Siempre son probabilidades Por lo general Tiende a romper al alza ¿Vale? Cuando veamos Esa lectura de volumen Mientras que cuando veamos En una En un movimiento lateral Un Que veamos ahí Unos dientes Sobresaliendo ¿Vale? Unos Unos mechazos Por decirlo así En la barra del volumen Unas barras Demasiado Demasiado grandes Respecto a otras Hay cuidadito Que lo más seguro Que sean ventas ¿Vale? Ahora ¿Qué más comentar? No sé por aquí Si tu gente Tiene alguna duda Alex Va a ir resolviendo Va a echarme un ruego de agua Si alguien tiene alguna duda Pueden ir preguntando ahí Nomás están diciendo Que aquí Eres una máquina Crack No, que va, que va Pero vayan haciendo Sus preguntas ¿Vale? Yo también estoy aquí Y yo te haré algunas preguntas Sí, buenas tardes ¿Tienes alguna pregunta? Ah, dale Leonardo Adelante Muy buenas Leonardo ¿Qué tal? Mucho gusto Álvaro Gracias por la clase Y por tu tiempo Gracias a vosotros Eh, vale Eh, consulta Cuando tú interpretas El volumen Tú cuando lo Cuando esperas Que termine la vela anterior Me explico Tomas como referencia La vela anterior Para saber Si la potencia Que dices Se 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 confirma Exactamente Justo Muy buena pregunta Leonardo Muy buena pregunta tío Eh Todo depende también De la operativa Que tú vayas a tener ¿Vale? ¿A qué voy con esto? Porque por ejemplo Tú Al hacer un análisis De bitcoin De cuatro horas ¿Vale? O de un día Puede decir Leches Estoy alcista Estoy bullish Pienso que se viene subida Pero luego en cambio Haces un análisis En verdad De cinco minutos Y dice Leches Pues mira Está haciendo Máximos decrecientes Y mínimos decrecientes Se ha metido Un pequeño canal bajista De cinco minutos Pienso Que se viene caída Mira en cinco minutos ¿Vale? ¿A qué te voy? Efectivamente Tú lo que tienes que ver Por ejemplo En velas de cuatro horas Es leer La La vela que está anteriormente A la casa cerrado Bueno perdón La última cerrada Perdón Leonardo La última vela cerrada Y su volumen ¿A qué voy con esto? Por ejemplo En la En la vela actual ¿Vale? Que esta estará hasta las Nueve de la noche Hora española Todavía no se puede juzgar Esta vela Es muy pronto Para juzgar el volumen ¿Vale? Y al final el volumen Que esto lo explicaré ahora después En vela de cinco minutos También Para los que os gusta Hacer trading intradía Scalping y demás El volumen No es decir Una vela Es Interpretar El conjunto Leonardo ¿Vale? Es interpretar El conjunto Ok Vale Gracias Me aclaraste mucho Nada Nada Lo que necesitéis Pregunta a Álvaro Si se pueden observar Divergencias con el volumen ¿Cómo se pueden observar Divergencias? No Al final La divergencia ¿Vale? Bueno Yo voy a explicar Un poco brevemente Los indicadores que utilizo A raíz de eso ¿Vale? Yo utilizo aquí WWW ¿Vale? Que es Waste Wolf Volume Que nada Este no es muy importante ¿Vale? Este simplemente un poco Te ayuda A interpretar Cuando ha finalizado Un movimiento Es decir Aquí vemos Rojo 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 Y se pasa levemente Al verde Y se ha acabado El rojo Pues aquí se supone Que ha finalizado La caída Pero luego vemos Como hay otra caída mayor ¿Vale? No le dio mucha importancia Y utilizo Si RSI Al final Es lo que comento Es lo que comento Cada barra de volumen Nos da una información La cosa al final Es interpretarlo Y decir Oye Me están queriendo decir algo Las ballenas Los institucionales Las manos fuertes ¿Vale? ¿Qué información me quiere dar Este volumen? Este conjunto ¿Vale? De volumen Este gráfico Y en base a eso Puedes sacar una conclusión Y operar en consecuencia ¿Vale? Al final Para eso el volumen Digamos Para que te ayude a sacar Una especie de juicio crítico Sobre el gráfico actual ¿Vale? Eso es el volumen Es decir Divergencias como está en el volumen No vamos a Identificar ¿Vale? He hecho otro como mientras Buenísimo Buenísimo Ahora vamos a pasar A ver la de 5 minutos Para ver Cómo nos puede ayudar El El volumen Vertical ¿Vale? Bueno Vamos a ver Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Que veamos Volatilidad Aquí Vale Fijaos ¿Vale? Aquí vemos Cómo Comienza la subida Aquí con volumen ¿Verdad? Comienza la subida Pum 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 Y aquí hay un pequeño Volumen de parada Por arriba Por arriba El volumen de parada Que también puede ser Y vemos cómo de nuevo Lateraliza ¿Vale? Pero esa lateralización Es con secado De volumen ¿Vale? Secado De volumen Y vemos Es decir Nos están diciendo Las ballenas Hola ¿Qué tal? Estamos aquí Esta subida Sí que nos interesa Oye Que aquí freno Oye Que comience Una lateralización Con secado De volumen Que no hay caída Y si hubiese Y si hubiese Una leve caída Con secado La ballena Nos están diciendo Que no les interesa La caída Porque no está Acompañando la intención No está acompañando El volumen Y luego nos dicen Oye Que te meto Otro poquito De volumen De nuevo Vemos Un leve secado ¿Vale? Efectivamente Esta barra aquí No me daría Mucha confianza No voy a engañar Aunque sí que tiene cuerpo Eso ahora voy a explicar El cuerpo ¿Vale? Y luego Subida De nuevo ¿Vale? Por eso digo Que el volumen Está importante Fijaos Secado Lateral Volumen ¿Vale? Es decir Es aquí Un patrón Que se ha repetido Constantemente Volumen Lateralización Volumen Lateralización Volumen Lateralización Subida ¿Vale? Al final son Y fijaos Aquí por ejemplo Vemos Como entra Volumen Para comenzar Esta subida ¿Vale? Volumen 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 Y aquí Llega esta parte De arriba Y ya el volumen No acompaña Ya se seca Y vemos Una vela roja Con volumen Amigos ¿Qué nos están diciendo? Oye mira Lo siento mucho Lo siento mucho Pero ya me he cansado De subir Ya no quiero subir Ya no tengo Tanta fuerza Como tenía Antes Para subir Ya me he cansado De subir Nos vamos A ir abajo ¿Vale? ¿A qué voy con esto? No sé si conocéis La famosa Vela martillo ¿Vale? Que es principalmente Pues una vela Que suele Tener La cabeza ¿Vale? Voy a intentar hacerlo De la mejor manera posible Aquí un dibujo ¿Vale? Ahora quito La flecha Vamos a ver Es decir Vemos ahí La cabeza ¿Vale? Y lo que es La cola ¿Vale? Por ejemplo Si vemos Una vela así ¿Vale? Esto que me conteste Quien quiera A tu comunidad Si vemos Una vela así Con volumen ¿Cómo la interpretaríais? ¿Puedo contestar yo? A ver Si yo veo Una vela así Obviamente Pues si veo Esa vela En una parte De soporte En una zona De soporte Bueno Con volumen Bueno Yo interpreto Que hubo Una fuerte Presión de compra Es decir Que el precio Cayó Pero Hubo Una fuerte Presión de compra Mucho volumen ¿Sí? Ahí está Eso lo interpretaría yo Cambio de tendencia Dice aquí Dani No Para mí no sería Un cambio de tendencia Porque Las tendencias Son otros más factores Una vela Una vela No te indica Un cambio de tendencia Pero necesitas Más velas Y un patrón De muchas velas Para considerar Un cambio de tendencia Pero si me indicaría Al ver ese mechazo Es que el precio cayó Pero No lo dejaron caer Sino que al contrario Una fuerte Presión de compra Así lo interpreto yo No sé No sé si estoy en lo correcto Justo Alex Justo tío De hecho Lo que has comentado Voy a intentar poner Un buen ejemplo En la medida Lo posible ¿Vale? Es decir Por ejemplo Aquí tiro Esta línea ¿Vale? Esta línea De máximo decrecientes En Bitcoin ¿Ok? Es decir Realmente Si marcásemos Lo tenemos que hacer Mucho más atrás ¿Vale? En velas diarias Pero bueno Para hacerlo aquí levemente Si marcásemos La línea de tendencia Vamos a ver Vamos a hacerlo bien Alex Que las cosas bien hechas Me parecen A ver A ver A ver A ver Vamos a suponer Por ejemplo Esta línea Vamos a coger Por ejemplo ¿No? Vale Perfecto Mira justo Aquí vemos Una especie De vela martillo ¿Vale? A ver A ver A ver Ahí está Si que verá Que no es vela martillo Como tal Porque tiene un poquito De cabeza Por encima ¿Vale? Pero bueno Si que vemos Esa cola Y esa fina cabeza Y seguimos en tendencia bajista Si nos fijamos Es decir Seguimos en tendencia bajista Cuidado Que es lo que ha dicho Alex El que veamos esa vela No quiere decir Que vayamos a cambiar de tendencia Es posible Pero el cambio de tendencia Lo vemos Al romper la línea tendencial Es cuando se da El cambio de tendencia Que de hecho Efectivamente Aquí vemos Un cambio de estructura Pues ¿No? De máximos y mínimos mayores O sea Son más factores Para considerar que El cambio de tendencia Tiene que haber Otros más factores Exactamente De hecho Es justo decir Bitcoin Ha hecho análisis técnico A la perfección Me explico Ruptura Al alza De tendencia bajista Throwback Y rebote Hacia arriba ¿Vale? Throwback Es Que al romper Un nivel importante Como ha sido Esta línea De máximo decreciente ¿Vale? Lo que hacen es Dar un besito A esa línea rota Te dan un besito ¿Vale? Y vuelve hacia arriba Eso Ante una subida Se llama throwback Y ante una caída Pullback ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Relativo al volumen Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Lo que iba a enseñar Ante en vera De 5 minutos Vamos a ver Al final Es lo que digo Aquí de cara al trading Pues por ejemplo Yo lo que estoy viendo Ahora mismo ¿Vale? Ahora mismo En vela de 5 minutos No me hace mucha gracia ¿Por qué? Porque Fijaos El volumen Que está llevando En la subida Perdón En la caída ¿Vale? Lo vemos Y aquí vemos Como en la subida Se seca Intencionalidad bajista Es decir Seguramente Coja Bitcoin Y ahora diga Pues oye Me voy a buscar El inicio El origen De esa subida Más o menos A los 43.000 42.940 ¿Vale? Más o menos Y haga un patrón De este palo ¿Vale? Lo más seguro Pero vamos a ver ¿Por qué? Porque no hay interés En la subida ¿Vale? Y vemos Como esta primera vela roja Tras la subida Ha sido Justo Lo contrario A la vela martillo Que hemos comentado antes Y sí que nos ha dejado Cabeza No, perdón Nos ha dejado El cuerpo por abajo Y la cabeza Efectivamente ¿Vale? Entonces denota Debilidad Del movimiento Por lo que aquí Por ejemplo Digo Pues oye Voy a meter un short Con take profit A 42.940 Y con stop loss Por encima De esta vela Que ha sido Donde ha comenzado La debilidad ¿Vale? Es decir Se haría un movimiento así Que saldría a lo mejor Un ratio 3 a 1 O algo así Que está guay Vamos ¿Vale? Entonces en el volumen Tenemos todo En mi opinión Repito Que al final ¿Cómo lo combines con Ahorita más o menos Digo lo acabas de mencionar? Pero entonces Tú el volumen Entiendo que Lo utilizas más como Que para ir analizando Y a la hora Ya de De decidir Ok Voy a entrar en esta operación Lo decides Porque O sea En base a qué En base a tu estrategia O sea No sé cómo quiero Plantearte esa pregunta A ver ¿Qué tanto peso Tiene el volumen En tu estrategia operativa? Yo sin volumen No sé operar ¿Cómo? Sin volumen No sé operar Alex Ok Si tú no ves volumen No No entro No puedo Es decir O sea Me refiero Sin el indicador Del volumen Yo no sé operar No sé analizar Te lo digo Porque al final ¿Qué pasa? Si yo por ejemplo Aquí Me quito el volumen ¿Vale? Que por eso soy tan defensor De volumen Yo no sé El volumen Yo no sé la intención Que hay en esta caída Ni la intención Que hay en esta subida Sin volumen Pero en cambio Yo pongo el volumen Y veo Que hay más interés Aquí mismo lo digo Hay más interés En la caída Que en la subida Porque la subida Se está sacando el volumen Una subida con secado Es que no hay interés Una cosa es Como he dicho antes Una lateralización Con secado Y otra es una subida Porque lo que hemos dicho antes Para subir la cuesta arriba Necesitamos gasolina Álvaro Qué pena Otra pregunta Y que soy muy preguntón Dime Yo estoy entendiendo O sea Eso quiere decir Pues yo interpretando Tu explicación Que mientras Vaya cayendo el volumen Y va En la tendencia bajista Se va secando Si es así O sea Es lo que nos da La interpretación De que hasta que No vuelva a haber volumen No puede haber Un cambio de tendencia Exactamente O sea Ya leímos Una parada O una parada Justo Exactamente Leonardo Es decir Yo al final Necesito ver Algo en el gráfico Vale Lógicamente Esto se consigue Estando pegado a la pantalla Hablando claro Pero necesito ver algo En el gráfico Que me diga Oye Vamos hacia arriba Necesito ver algo Bien sea un patrón De reversión Con volumen Bien sea Una subida Con volumen Que haga un suelo Con volumen Pero yo necesito Ver algo Donde haya volumen Porque ahora mismo Lo que digo Yo al ver esto Me da intencionalidad Intencionalidad bajista Vale Este aumento de volumen Es lo que digo Al final Nos están transmitiendo Un mensaje Con el precio Y el volumen Es Responsabilidad nuestra El interpretarlo Vale El volumen Es responsabilidad nuestra ¿Qué pasa? Es lo que digo Hay muchas veces Pues que vas a ver El gráfico Y te va Te va a transmitir Indecisión No te va a dar Información Que pasa mucho Que no te va a dar Información Pero bueno De momento Vemos aquí Como esta vela También es roja Poquito a poco Va cayendo Y lo que digo Lo más seguro Que llega a este rango Vale A esta zona De los 43.000 No sé si te has Soltado la duda Leonardo O me he liado un poco No, no, no Muchísimas gracias Estoy aprendiendo Muchísimas gracias Genial Es más que todo El perfil Que tienes al lado Porque yo me mareo Yo me mareo Sí, ahora lo explico Vale Mira, lo explico Vale Ya voy con eso también Aquí hemos comentado Vale Volumen vertical Es decir Los activos negociados En una vela En X periodo temporal Pero esto es el volumen Horizontal Esto quiere decir Que nos indica El volumen negociado En cada rango De precio Esto quiere decir Bueno, vamos a suponer ¿No? Por ejemplo Con esta estructura seleccionada Esta ya lo explico Vamos a coger Esta barra ¿Vale? Es decir La que tiene dentro A línea roja Ahí está ¿Vale? Lo vamos a llevar Hacia aquí Esto que me está diciendo Que la mayor negociación ¿Vale? Está siendo En este rango De precio Es decir Que en este precio Hay una gran negociación ¿Me explico? Sí Entonces En teoría El precio está justamente En esa zona O va a haber mucha compra O va a haber mucha venta ahí Ahí está Efectivamente Es decir Es una zona de negociación Una zona de liquidez Que se llama ¿Vale? ¿Qué pasa? Comento Este indicador como tal ¿Vale? Es de pago En TradingView ¿Vale? Pero Tenemos la posibilidad De encontrarlo gratis Es decir Si buscamos Aquí Volume Profile ¿Vale? De KV4 Coins Por si lo queréis apuntar Mientras o lo que sea ¿Vale? Este indicador es gratuito ¿Vale? Le voy a poner Voy a quitar un momento El de pago Para explicarlo un momento Con ese Y luego voy a ponerle pago ¿Vale? Vale Ahí estamos Perfecto Vale Vemos la montañita ¿Vale? Ahora voy a ayudar a interpretarlo Es muy sencillo Aunque parezca tal Es muy sencillo Vemos que hay zonas Que son montañas ¿Verdad? Es decir Vamos a ver Álvaro Perdón que te interrumpa Dime Y no No está ahí Como que Se está No se contradice El volumen horizontal Con el volumen vertical Ahí ¿Por qué? Eh Porque Digo Te pregunto No, no No estoy Diciendo que eso sea Porque Por ejemplo Si el volumen Eh Horizontal Te está indicando Que ahí ya es un Ah ok Entendí Es que este volumen Solamente te indica El En el pasado No en el presente Es decir Que en el pasado En esa zona Hubo liquidez Y la barra Y el horizontal Te indica en el momento Cierto Porque Ahí no te marca volumen Pero el horizontal Si te marca Pues Claro O sea Pero al final Es lo que Esto escoge El horizontal Es el rango En la zona ¿Vale? Es decir Que lo que tú dices Por ejemplo Si nos vamos aquí A configuración Vamos a ver Como era Pum 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 Aquí lo que te coge Por ejemplo En este caso Son las últimas 200 barras ¿Vale? Las últimas 200 velas Esto quiere decir Jugaría que era de aquí No estoy seguro Vamos a ver Si justo Esto quiere decir Que por ejemplo Dices Pues yo quiero coger 200 Y lo configuras Para 200 Esto quiere decir Que te va a acoplar Esto A las últimas 200 velas negociadas Es decir Te va a sacar El volumen Que ha habido En cada rango En las últimas 200 velas negociadas ¿Qué quiero decir? Que por ejemplo Lo voy a inventar Si esto es la vela 201 Esta no se va a tener en cuenta Para poner un profile ¿Vale? Ok Yo soy de la opinión De dejarlo en predeterminado Y ya está ¿Vale? Ahora ¿Cómo interpretar esto? Bueno Sencillo Vemos como hay Montañitas ¿No? Es decir Aquí vemos una montañita Aquí vemos una gran montaña ¿Vale? En este caso Hemos dos montañas Pues lo que vamos a hacer Es escoger en cada una La cima de la montaña ¿Vale? Y ya Una vez hecho eso Vamos a borrar Aquí las montañas Y tenemos que distinguir Entre montañas Como he dicho Y zonas De deslizamiento O zonas De vacío De liquidez ¿Qué son las zonas De deslizamiento O zonas De vacío De liquidez? Pues principalmente Son estas zonas ¿Vale? Como su propio nombre indica Zonas de vacío Es decir Que si está el precio aquí Y vemos Que pierde Esta montaña Se desliza Se desliza Se desliza Como en un tobogán ¿Vale? Es decir Aquí lo estamos viendo Cómo se desliza Esto quiere decir Que si aquí Se pierden Los 43.349 dólares ¿Vale? Porque es cuando Acaba esta zona Poblada Aquí Se desliza Hasta Claro Aquí teníamos Que coger ya Más velas ¿Vale? Teníamos que aumentar La configuración Para ver Anteriores Volúmenes Más abajo Porque perdería Esta zona Pero se desliza Más abajo Y ya diríamos Vale Pues vamos a ver El volumen En las últimas Uy perdón Ahí estamos Vamos a ver El volumen En las últimas Me levantan 600 Velas ¿Vale? Y ya vemos Cómo sale todo ¿Vale? Esto quiere decir Pues que si llegas aquí Es posible Que se deslizase Más o menos A los 41.900 Incluso 41.200 Me he explicado Al final Son zonas de montaña Por decirlo así Que nos ayuda A ver Zonas influyentes Por las que se puede deslizar ¿Vale? Ok No sé si me he explicado bien Sí, no Perfecto Yo lo que digo Muchas veces Me puedo explicar más Entonces cualquier duda Ven y te consulto algo Es que Mira Entendiendo tu Pues tu explicación Y a mí me ha pasado Yo creo que a muchos Nos ha pasado Resulta y pasa Que cuando uno pone El perfil de volumen Pues uno interpreta Que si se habla De la potencia ¿Sí? Ahí debería haber Más potencia En la zona bajista Donde tú dices Que se desliza el tobogán Porque en esa zona El volumen Horizontal Me va a indicar Que hay potencia ¿O no? Es lo que decía Alex Que es contradictorio Porque Vale, vale, vale El horizontal Me va a indicar Potencia Pero en el perfil Me va a indicar Que pierde ¿No? Que me salto El tobogán Pero es que realmente No es divergencia O sea Es como Se interpreta cada cosa Me explico ¿Vale? Aquí por ejemplo Vemos en vertical ¿Vale? Como hay un fuerte volumen ¿Verdad? En esta caída Y seguramente En el horizontal Si lo ponemos ¿Tú podrías poner El de un día Que ahí se ve perfectamente El de Claro Que ahí se ve Ahí se ve mejor Mira ¿Te fijas Cómo estaba En esta cima Y cómo salta Hasta la siguiente? Sí señor Sí Sí ya veo Sí lo veo Vale Esto quiere decir Si vemos que el precio Se mete por ejemplo Aquí En los 45.250 Vamos a decir Llega hasta la línea naranja Que es hasta los 47.000 Al final Digamos que es una forma De analizar Transiciones del precio Y aprovecharnos de ellas ¿Vale? O sea que Podríamos decir Que donde está ahorita En este momento Poder Poder lateralizar ¿Sí? Porque ahí se ve mucho Mucha montaña Mucho pico de montaña ¿No? Interpretando Podría ser Sí Podría ser A ver Al final Aquí es lo que hablamos Entra a jugar el volumen ¿No? Sí que hay volumen vertical Es que al final Es la combinación Ahí está la historia Sí que hay volumen vertical Para ti Para ti en lo personal ¿Cuál tiene más peso? Para ti en lo personal Para mí el vertical ¿El vertical? Sí En mi opinión sí El vertical Pero porque es más directo O sea el vertical Te dice compra ahora Vende ahora Esto lo que hace es Vale Si llega a esta zona Compramos Y vendemos aquí ¿Vale? Pero es más paciente Por decirlo así Es más Espérate a ver qué pasa Me explico Es esperar ciertos puntos sensibles Ciertos puntos de vacío De liquidez Y aprovecharte De ese deslizamiento ¿Vale? Vale, vale Muchísimas gracias Nada Voy a empezar a usarlo otra vez Porque lo he abandonado También quería comentar Y ahora O sea habiendo explicado este ¿Vale? Voy a poner En vez de ser de pago Esta línea naranja ¿Vale? Se llama VPOG ¿Vale? Volume Point of Control Punto de control del volumen ¿Qué es el VPOG? El punto ¿Vale? Donde más se ha negociado El rango Donde más volumen Se ha negociado En el periodo escogido ¿Vale? ¿A qué voy con esto? Ese precio Tiende a ejercer De imán ¿Vale? Tiende a atraer A traer ahí Las velas Decir Oye Vente para acá ¿Qué nos está diciendo? Pues que es lo más posible Amigos Que Bitcoin Por volumen profile Se vaya hacia los 47 48 ¿Vale? Lo más posible En mi opinión Ahora Voy a quitar El volumen profile Gratuito ¿Vale? Y voy a poner el de pago Y voy a explicar Por qué utilizo el de pago ¿Vale? Vamos a ver Ahí estamos Como bien sabéis El gratuito Tenéis que escoger Cuántas velas Que leí Quereis seleccionar ¿Qué leí? Se va a decir Cuántas velas Quereis seleccionar Pero en cambio Yo con el de pago Lo que hago es escoger La estructura Y según muevo El gráfico Me cambia el volumen ¿Por qué? Porque me dice El volumen que hay En la estructura Seleccionada Es decir Vemos cómo va cambiando Constantemente Por eso es ¿Vale? Eso es el rango visible Del volumen Porque varía Luego tenemos también Una herramienta En mi opinión Muy interesante Que es Esa sí que es gratuita Que es el perfil De volumen Con rango fijo ¿Vale? Lo vemos aquí Hacemos clic Aquí lo tenemos ¿Esto a qué nos ayuda? A tirarlo Pues al igual que Por ejemplo Se traza Fibonacci Yo no soy Profibonacci Lo digo A mí Fibonacci Yo antes sí que lo utilizaba Ya no lo uso Yo solo utilizo Precio, volumen Y divergencias ¿En qué se basa esto? Por ejemplo Vemos esta caída ¿Vale? Y vemos como ya Comienza la reversión Pues cogemos Desde el inicio De la caída Hasta el final ¿Vale? Y lo tiramos Perfecto Y dice Perdón Y dice Hola ¿Qué tal? Oye Que aquí Está la zona transparente Que aquí hay color Y aquí hay zona transparente Ahora explico esto En el color ¿Vale? Juraría Que es donde se reúne Donde se acumula El 70% De la negociación El 70% Del volumen ¿A qué voy con esto? Donde hay volumen Hay interés Y donde hay interés El precio Tiende A volver A esa zona ¿Vale? ¿Qué nos quiere decir esto? Pues mira Oye Que aquí Tras esta leve recuperación Era obvio Que iba a volver Que iba a volver a este nivel Lo vemos A esta barra de color Que iba a reingresar En ese rango Y ahora me diréis Vale Álvaro Y la línea roja ¿Cómo lo puedes utilizar? Es decir Esta línea roja Que sobresale Aquí te lo momento El Ahí está ¿Cómo interpreto esto? Ante movimientos bruscos Cuando tiremos El rango fijo Y veamos Que nos queda Oye Con una distancia Considerable El VPOG Como hemos comentado Pues puede ser interesante Una operativa Y una vez llegue Al VPOG Cerrar una operativa Porque ese precio Hace demand ¿Vale? ¿A qué hubo con esto? Lo voy a hacer por ejemplo En esta subida Y luego En esta caída ¿Vale? Lo que pasa Que lógicamente El rango fijo Es interesante Tirarlo En movimientos Con cierto desarrollo Con cierto recorrido ¿Vale? Aquí no nos va a dar Tanta información Pero por ejemplo ¿Vale? Fijaos Fijaos Cómo vuelve Al VPOG Cómo vuelve Ahí al VPOG Y después La caída posterior Ahí lo tenemos Es decir Esto da para operativas Para swing trading Sobre todo Porque al final Es donde vemos negociación En vela de 4 horas En velas diarias Y donde lo podemos aprovechar Esto de cara al scalping Intradía Ya Es un poco Más complejo Y más difícil de usar ¿Vale? Pero para swing trading Es una operativa Muy útil Con el rango fijo Del volume profile Del volume profile Perdón Vemos cómo ejerce De imam Esa zona Cómo lo busca Y cómo lo cierra ¿Vale? Aquí lo tenemos Entonces El VPOG Siempre es Una zona De imam Una zona Que atrae al precio Con vuestro permiso Mientras me he echado Un trago agua No sé si tenéis Alguna duda Mientras Vamos bien Vale, guay Ahora Voy a comentar Se marca esto Ahí estamos Voy a comentar ahora ¿Vale? Esto sobre todo Está guay Para los que operéis Intradía El VWAP ¿Vale? Es decir Vamos a ver Ahí estamos El VWAP Digamos que es Un oscilador ¿Vale? Una especie de media Que es Volume Weights Average Price ¿Vale? Media Era Media ponderada Por volumen O algo así ¿Vale? Es decir Es una media Que lo que hace Es reunirte El conjunto Del precio Y el volumen Y esa media Ese oscilador Que vemos aquí Esa línea azul Va fluctuando Y con ese oscilador Podemos hacer Operativas muy interesantes ¿Qué operativas? Principalmente Como dos usos ¿Vale? Un uso puede ser Bien sea Que ejerce De soporte Barra Resistencia ¿Vale? El VWAP O bien Para operar La distancia ¿A qué voy con esto? Pues por ejemplo Aquí vemos una subida Brusca Vemos un aparente Techo ¿Verdad? Acompañado por el volumen Vertical ¿Vale? Viendo aquí El volumen Horizontal Vemos como aquí Hay una zona De vacío Por lo que no hay Mucho interés Y es posible Que se vaya a buscar El VWAP Que vemos Entonces aquí puedo decir Oye Voy a abrir Voy a abrir un corto Voy a abrir Un short Y establece por ejemplo Como take profit El VWAP Porque es una zona De posible rebote Entonces tú aquí Puedes operar Soporte de VWAP O resistencia de VWAP ¿Vale? O también operar La distancia Que es lo que digo Cuando veas que se separa Mucho del VWAP Pues operar En consecuencia ¿Cuál es el problema Del VWAP? Esto ¿Vale? Que cada X periodos Se actualiza Y se aclimata Al nuevo gráfico Entonces Te hace un lío Porque mira Te hace este cambio Y aquí a lo mejor Había metido un short Un corto por la distancia Y dice pues no Pues ahora me subo ¿Vale? Al final No hay ningún patrón específico Que sea El padre nuestro Que sea Vamos Que funciona siempre Al final Lo que tenemos que hacer Es combinar Toda la información Que nos da el gráfico ¿Vale? Lo que hago yo Combinar toda la información Que me da el gráfico Y en base a eso Sacará un criterio Que aún así Vais a perder operaciones Que yo soy el primero Que las pierdo Es decir Yo soy el primero Que pierdo operaciones Pero bajo el punto de vista Bajo mi opinión Al final Lo importante es Que el balance sea positivo Que gane más De los que pierdes Eso es lo importante Al final Yo también Todos 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 perdemos al final Todos El que diga que no miente Eso es un hecho ¿Vale? Ahora me comentaría Y vale Álvaro Bueno Este es el indicador Que recomiendo ¿Vale? Multitimeframe Barra baja Vwap Barra baja Manojo Es gratuito ¿Vale? Me diré Vale Álvaro ¿Cómo lo configuro? Bueno Muy sencillo Si vamos a utilizar Vela de 5 minutos ¿Vale? Lo ponemos en diario Os podría explicar El resto En plan Si vamos a utilizar Vela de 4 horas Lo ponemos así En vela de diario Pero Por lo que yo lo he usado ¿Vale? Personalmente Mi opinión Solo es efectivo Para el scalping Y el intradía Ya está Es decir Yo para el swing trading No soy muy amante Del vwap ¿Vale? Lo puedo tener en cuenta Lo puedo echar un ojo Pero no le doy peso Por eso no voy a Hacer una explicación De decir esto Tal Lo otro ¿Vale? Aquí por ejemplo Actualmente Bitcoin 5 minutos Vemos como Esta subida Sigue seca ¿Vale? Por lo que a mí Esto no me da Esperanzas ¿Qué me podría dar esperanzas? Pues ver esta vela Con volumen Eso me podría dar esperanzas Pero a mí de momento No me da Información positiva Lo que quería comentar También ¿Vale? Con el tema de velas Y volumen A ver A ver Que vean una vela Seca Como digo yo ¿Vale? Por ejemplo ¿Vale? Si vosotros veis Una vela así Me da igual que sea La vela verde o roja Me es indiferente Con poco volumen No nos está diciendo nada Pero si veis Una vela así ¿Vale? Es decir Que no es patrón de reversión Ni mucho menos Si veis una vela así Con mucho volumen Mucho Mucho Cuidadito Que lo más seguro Es que sea distribución Que estén vendiendo ¿Vale? Que sea una vela De ventas Es decir Por eso Yo pienso Que es el volumen Tan importante ¿Vale? Por ejemplo No voy a engañar Aquí Hubiese palmado Porque a mí Esto me da venta Es decir Aquí hay una fuerza Si nos fijamos Aquí hay una fuerza Vendedora brutal ¿Vale? Fijaos que cabeza deja Por arriba ¿Vale? Aquí hay una fuerza Vendedora brutal Entonces yo diría Pues Vale Aquí entro a corto Y me hubiesen cazado ¿Eh? Porque efectivamente Aquí luego sí Que hay una vela Patrón de reversión Es decir Que deja la cola Volumen Y hacia arriba ¿Vale? Pero aquí a mí Me hubiesen cazado Yo lo digo Por eso digo Que al final Siempre son probabilidades Y es Estudiar el conjunto De información Que nos transmite El gráfico ¿Vale? Efectivamente Mirad ¿Vale? Le ves subida de Bitcoin Sin volumen Y vemos como Continúa hacia abajo ¿Vale? No sé si Alguna duda Comentar Lo que Lo que necesitéis Chicos Muy bien Vamos bien Bueno yo No sé si alguien Tiene alguna duda Este Lo puedes Hacer ¿Va? Yo la verdad Me siento un poquito Más cómodo Yo no personal Con el volumen Mientras te escucho hablar Estoy tratando De imaginarme Cómo implementarlo En mi operativa ¿Sí? Sí Y creo que me Me sentaría Yo un poquito Más identificado Con lo más práctico Que sería El Diagonal El Vertical A ver Es que al final Tampoco es una u otra Alex Que es la cosa Tío Al final es El conjunto ¿Sabes? Es decir Al final es Lo que digo Analizar el programa Analizar el escenario Actual Y ver el conjunto Y ver el conjunto del todo ¿Sabes? Al final es Como me gusta utilizarlo Es decir No es Ni uno Ni otro Al final es Combinarlo ¿Sabes? ¿Sabes? No Yo lo que pasa Es que a mí El exceso De información Me 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 Empiezo A No sé Me empieza a Crear como que Confusión De repente Entiendo Yo creo que Digo Hay que tener Alguna estrategia Bien clara De cómo Ir Juntando la información Pues no O sea Para que al final Puedas Tener una Una decisión En base A diferentes elementos Si te entiendo Vale A ver Al final es Como todo O sea Esto es A gusto De cada uno Personalmente Para mí Esto tampoco Es un gráfico Muy recargado En mi opinión Es decir Yo no No lo digo Por eso Pero si al final Le añades Lo que Otros ya usan Por ejemplo Yo en mi caso No utilizo Pero si alguien Ya le mete Que un Fibonacci Y no La hace más Y lo que es No, no, no Ya me Yo es que Claro Yo es que no opero Con EMA Ni con Fibonacci Por eso te digo Que Yo no utilizo Medias móviles Claro Ahí está la cosa Yo no utilizo Medias móviles Por eso Por eso a mí Esta operativa La verdad que A ver Es lo que digo Al final es Cada uno Lo que le guste Y como se sienta a gusto Claro Vale Esa es la clave Pero No sé De volumen Es la verdad ¿Cómo lo interpretarías En un patrón De reversión? Si Al fin Por ejemplo En un doble suelo En un hombro Cabeza a hombro ¿Cómo lees el volumen? A ver Es que al final Tenemos que tener en cuenta Alex Vamos a ver Que yo no soy Yo no soy mucha artista Lo digo Yo no soy muy De figuras Y demás Vamos a quitar Un momento aquí Luego Vamos a buscar Por aquí Algún hombro Cabeza a hombro Algo por el estilo Bueno aquí Podríamos ver Una especie Hombro Cabeza a hombro Invertido ¿Verdad? Vale Es decir Si nos vamos aquí Voy a dibujar El hombro Cabeza a hombro Invertido Vale Algo así sería ¿No? Más o menos Más o menos Vale Perfecto Yo no soy Chartista ¿Por qué? Porque al final El chartismo Digamos que lo que hace Es aplicarse Al precio y volumen ¿A qué voy con esto? Esto no es que suba Porque sea Un hombro Cabeza a hombro Invertido No Esto sube Porque vamos a ver Aquí vemos que ha habido Una caída Brutal Una caída Muy brusca Entonces la recuperación Es igual Es decir Yo siempre hay un patrón Que llamo La tienda de campaña Que la tienda de campaña Que es Cuando vemos Una subida así Cuando veamos Que hace una especie De hecho ¿Vale? La caída Es igual que la subida Y también lo podemos aplicar Al revés Claro ¿Vale? ¿Por qué? Porque son zonas Que se llaman De vacío de liquidez Esto es una zona De vacío de liquidez ¿Por qué? Porque no ha habido Negociación aquí Es decir No ha sido como Por ejemplo aquí Que vemos cierta Lateralización Cierto rango Cierta estructura ¿Vale? No vemos negociación Entonces al no ver negociación Una vez se rompa Por ejemplo Estas Especies de resistencia Que estamos viendo Sabemos que va a deslizar Hacia arriba de nuevo Por eso realmente Entre comillas El chartismo Muchas veces funciona Pero no es porque Esa chartista De ahí un hombro Cabeza de hombro Va a caer No Realmente Ahora Yo Podrías interpretar Entonces Que empiece a lateralizar Como lo hizo En el pasado En esa zona ¿No? Es viable Claro Sí, sí Es decir Ahora mismo Tenemos que vigilar Este rango Operativo Vamos a ver Y está en zona De negociación Como lo indica El 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 BWAP Y Tiene volumen ¿No? Sí, a ver Digo En el En el En el Vertical Tiene volumen Está en una zona De En el Horizontal Está en una zona De De negociación Entonces Pinta bonito Para ti O sea Eso es algo Que tú estás tomando En cuenta Como que dices Sí O cosas pueden suceder Ahí O sea Yo ahora mismo estoy Muy bullish Tío Yo te lo digo ¿Qué pasa? Ojo Que es posible Estamos diciendo Que cuando hay que ir a bruscas O subir a bruscas Una vez Una vez se da la vuelta Al movimiento El movimiento es igual De brusco Pero esto no quiere decir Que porque lleguemos aquí Vaya a lateralizar Cuidado Es decir Esto no quiere decir Que el precio Tenga que hacer lo siguiente Tenga que hacer esto No tiene por qué Es decir Es muy viable Que aquí cojan Y haga Tiquiti 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 Pum Y después de esto Te hace ¿Vale? Es muy viable Que haga eso Es decir Al final La zona de deslizamiento Como he comentado Es decir Las zonas Donde apenas Ha habido negociación Como estoy comentando Es decir Estos movimientos bruscos Son muy buenas zonas Para operar Porque son zonas De Movimientos muy rápidos ¿Vale? Pero es lo que digo Realmente El rango de negociación Efectivamente Puede lateralizar aquí O puede que no Lo que sí que se sabe Que oye Por ejemplo Si vemos Esta caída ¿Vale? Por ejemplo Esta caída Aquí no vamos a ver Este movimiento A eso me refiero ¿Vale? A eso es a lo que me refiero Por eso al final Hay que analizar El conjunto del todo Y decir ¿Vale? Pues por ejemplo Voy a esperar aquí Que rompa Esta especie de resistencia Que vemos Y si rompe Esta resistencia Puedo meter un long Hasta esta zona Operativa ¿Vale? Y aquí recojo profits Y ahí Y otra cosa Y a esperar A ver qué información Me vuelve a dar A ver cómo Se me actualiza la información A ver cómo la renuevo ¿Vale? Va Perfecto Entonces no sé La verdad Me estás convenciendo Me estás convenciendo Alex te lo dije Y sabía que eres Un hueso duro de roer Pero yo peleo 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 Yo tengo Digo Como lo Como lo expliqué En el maratón Yo Yo trato de separar mucho Lo que para mí Es el análisis Y lo que Para mí Es la operativa ¿Sí? Trato de Quitarme menos Información De mi operativa Pero entiendo Que para la hora De hacer análisis Pues necesitas Pues eso es analizar ¿No? Si no No sé llamar análisis Si necesitas ver La información Que hay Entonces Voy a empezar A hacer mis análisis Con volumen Ahí te digo Ahí te digo Ahí te digo Cómo me Me va a ir ¿Ok? No me puedo creer Eso es mi operativa Pero sí En mi Desanálisis Digo Me voy poco a poco Porque al final Entonces Hay que Hay que aprender A interpretarlo bien ¿Sí? Hay que Como creo que tú Tienes una estrategia Bien definida Que en su momento Es cómodo Lo entiendes Lo entiendes No batallas Para interpretarlo Y puedes desarrollar Un operativo En base a eso Entonces Este Pero sí Yo estoy totalmente De acuerdo Que el volumen Pues es algo Para mí es el precio Si yo tendría que escoger En un solo indicador En un solo indicador Este Aparte de las EMAs Porque para mí Las EMAs No es un indicador Porque es el precio Suavizado El volumen Si es un indicador ¿Cierto? Porque te indica Te indica algo Entonces Sería el volumen Y por lo menos Fibonacci Es que Realmente Lo que tú has dicho Alex Las EMAs No son indicadores Son osciladores Ajá Es que la gente se confunde Es un precio Suavizado No más Claro Es igual que el VWAP Al final son osciladores Es decir Te hacen una media De X Pues Depende de X datos Depende si es una EMA VWAP Depende lo que sea Te hace una media Y en base a eso fluctúa En base a esa media Mira Por ejemplo tío Lo que estábamos comentando Vemos esta vela ya Con volumen Esto es lo que dices Oye Al loro Que si supera Esta vela roja Igual me puede interesar Meter un long Al final lo que digo Al final es La mezcla de información Y con eso Operar Justo Justo En el En el POC No O sea Está rebotando Justo en el POC Ahí Si o sea En esta zona Es una fuerte negociación Vale Aquí es posible Que lo que haya hecho Una especie de desequilibrio Vale A la baja De testeo Pero vemos como ha vuelto Al VPOC Vale Que pasa Yo buscaría por aquí Un desequilibrio A la alza Un desequilibrio Por arriba Decir que rompa esta zona Por eso Dejo aquí la línea Vale Que rompa esta zona Te irías hacia la parte alta Hacia la siguiente zona De negociación Que te marca El El Indicado Vigilaría esto Sobre todo esto Porque es donde Hemos visto Una especie de techo Con volumen Pero te irías Te digo Te irías hasta los 44 600 A ver Tenemos que vigilar O sea Si rompe Dices Si rompe Ah si si Te irías un long Hacia la siguiente zona Donde El volumen Te lo indica Ahí el horizontal Que serían los 44 600 Aprobs Si Si justo 44 500 44 600 Si hasta este rango Justo Pero fíjate Como es que Al final Como coincide todo Porque Yo lo que veo Ahí Sin pensar en el volumen Yo veo Una pequeña tendencia Bajista Si Porque yo Yo me tenía Por ejemplo En el caso Si estuviera haciendo Scalping Yo me tenía De operación Pero te voy a decir Lo que yo estoy viendo Yo estoy Viendo una pequeña Tendencia bajista Y está dejando De hacer mínimos Menores Aquí Ese mínimo Que acaba de hacer Ya es mayor A la anterior En la ruptura Que tú estás Marcando ahí Sería Un máximo Mayor a la anterior Y se consideraría También Una estructura De bajista Alcista Esto es lo que indica ¿Verdad? Esta línea de mínimos Los crecientes Cómo ha dejado De respetarla Y se ha pasado A este A ver No, no, no Me refiero A ver si te puedo Rayar Este Si lo puedo Rayar aquí No, mira Tú tienes acá Desde el punto De arriba Desde los 44 800 Tienes una tendencia Bajista Hasta donde está Ahorita De máximos Y mínimos Menores De aquí Hacia acá Todos son máximos Y mínimos Menores Hasta el último Mínimo Que hizo ahí Claro, sí El de la derecha Ya no es menor Claro, eso te comentaba Que es esta línea La que estás tomando Como referencia A posible cambio Ah, sí Y se confiaría Para mí En el punto Donde tú estás Queriendo Esperar que rompa Exacto Al final Llegaríamos a lo mismo Sí Con diferentes Cosas Pero Te digo esto Porque El volumen Siento yo Y esto siempre Se lo he dicho Cuando me preguntan Sobre el volumen Para mi operativa En lo personal Para mi operativa Sí veo yo el volumen Como un muy buen complemento Que se adapta Porque al final Creo que el volumen Se podría adaptar A cualquier operativo Sí Y definitivamente Digo Viendo lo que estás diciendo Ahorita Yo lo podría adaptar Perfectamente A mi operativa En base a los patrones De reversión Porque yo es lo que opero Solamente patrones De reversión Si lo puedo conjugar Con el volumen Pues sería a lo mejor Pues mucho más fuerte Aún La operativa Pues Claro Aquí al final Por ejemplo Pues es lo que he dicho Lo que has comentado tú Alex O sea Vemos cómo ha dejado De hacer mínimos Decrecientes Y como parece Que ha empezado a hacer Ahí ha hecho Un segundo máximo creciente Perdón mínimo creciente Pero ahora son zonas A vigilar Es decir Ahora mismo Yo diría Vale Me voy a estar quieto Si rompe esto Claro Falta la confirmación Pues falta la ruptura Vale Pero vemos Como efectivamente Cómo va Para arriba Vale Ahí lo vemos ¿Qué pasa? Me diré Ya Álvaro Pero antes dijiste Que iba a short Pero es que cuando dije Que entraba a short Efectivamente Realmente El movimiento Ha sido bajista ¿Qué pasa? Yo ahí voy Pegado a la pantalla Con el gráfico En el ordenador Y el móvil En la mano Ajusto stop loss Ajusto stop loss Ajusto stop loss Y ajustando 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 Para que si viene Un parón de reversión Me saquen ganancias Esa es la historia final Que tienes que estar aquí Pegado o no Lo siguiente O sea Sobre todo con scalping intradía Si ya es Swing trade Tienen mucho más tranquilo Porque los márgenes Son mayores Y usas un apalancamiento menor Pero al final Con scalping intradía Lo sabes tú mejor Que nadie Alex Te deja los ojos En la pantalla Ajustando stop loss Y demás Ante posibles patrones De reversión En tu contra Claro Pues bien Álvaro Qué bárbaro Algo más que nos Información Algo más que nos quieras dar No, la verdad No, la verdad Que ahora mismo La verdad Que ya estaría todo He intentado explicarlo Todo de la manera Más clara posible Claro Y más entretenida también Y nada Con tu permiso Ale Voy a meter una pequeña cuña Esta de publicidad Claro Claro Decía la gente Bueno Tengo twitter Canal de telegram Instagram Canal de youtube Por supuesto Vale Es arroba Lyons Investors Vale Déjamelo Ahí lo tenéis Tony Ahí me está escuchando Tony Si puedes ponerlo Ahí en el chat Este Te lo agradecería Tony Las redes sociales De Lyons Tony es nuestro Sí Ya te estoy escuchando Ah va Perfecto Vale Pones ahí Las redes sociales De Lyons Si tienen algunas Más preguntas Ahí le preguntan a él No me preguntan a mí Porque A ti me estoy Aprendiendo yo Es que grande Pero Te mantendremos Informada Lyons De cómo vamos Este Voy a empezar Voy a empezar A hacer algo Voy a ir Haciendo backtesting A mi operativa Junto con el volumen A ver cómo me voy sintiendo Y Y pues nada O sea A darle Al final Aquí Necesitamos Ir Cada vez Reforzando más Nuestros conocimientos Y Y repito Aunque yo no lo usaba No lo usé No porque Pensaba que no servía Sino porque nunca aprendí Y al final Me adapté Y no lo necesité Pero Ya tenía Ganas De verdad De una clase así Ganas de De entenderlo Creo que Lo dejaste muy claro Es mucho más sencillo De lo que uno piensa Porque A mí me daba flojera Pensar en el volumen No lo entiendo De que Ah Esta que sube Que baja Pero creo que es mucho más fácil De lo que De lo que podemos pensar Este Y nada Pues muchas gracias Muchas gracias Álvaro Por estar aquí La verdad Un honor Un placer Este Me debes una cerveza Álvaro fue de las pocas personas Que En tu análisis Predijo Que íbamos a llegar Hasta donde Llegamos Así que Este Yo le reconozco eso Yo Estaba alcista Él estaba bajista Y Y así que Pues No voy a decir Tuvo la razón Pero su análisis Era correcto ¿Sí? Porque al final No se trata De tener la razón O no A veces Vamos a estar En el lado correcto A veces simplemente Nos ponemos Del lado incorrecto Y esto es trading Esto es el análisis técnico No 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 tratamos De adivinar Ni tenemos Una seguridad Pero en base a herramientas Como el volumen Otros indicadores O acción del precio Tú puedes realizar Una operativa Y tener tu bias Tener tu Tu preferencia ¿No? Si hacia va A la alza O a la baja Así que Nos has aportado mucho Esta comunidad De minimal trading Y espero que no sea La última vez Álvaro No Yo la verdad Álex Que lo primero de todo Bueno Agradecerte de todo corazón Tu invitación Que Esto para mí Algo inimaginable Es decir Y yo te lo digo Y no es por hacer la pelota Ni mucho menos Pero tú Joe y demás Tío Soy gente que Yo Antas en mi canal De YouTube Y demás Siempre he seguido Gente a la que Decía Pues mira Voy a aprender esto De Alex O de Joe Y tío Para mí Esto es algo Que es lo que comenté El maldito de Vito Profe Es que esto para mí Es como Para un canteano Jugar a Champions Y de corazón Lo digo No De verdad De verdad Lo digo en serio Tío Que corazón Para mí Esto algo Muy grande Tío Lo agradezco Pero de corazón Te agradezco Vamos Mi gracia De corazón Tío La oportunidad También Mi gracia A toda tu comunidad Por haber estado aquí Aguantándome Durante este rato Y que yo Cuando tú quieras Yo vuelvo Vamos Sabes que Tengo la confianza Del mundo Que lo que ha dicho También Aquí nadie Tiene la razón Es decir Al final Son análisis Son probabilidades Habrá veces Que se acierte Y habrá veces Que se me traba la lengua Me pongo nervioso Y habrá veces Que se aprenda Vale Hay veces Que se acierta Y hay veces Que se aprende Y nada Cualquier duda Que se tenga Vamos Podéis pedirle A Alex Contra Mi contacto De Telegram O si no Si metéis En mi canal De Telegram En el chat Vale Cualquier duda Hacérmela saber Y intentaré Resolverlo De la mejor manera posible Claro En Youtube Estás Para que se suscriban ¿Cómo es tu canal? Leon Sin Vestos O sea Igual que hay Literal Eso Que bárbaro Leon Sin Vestos ¿No traes tu suéter Y todo Ahí está La suéter Espérate Alex Espérate Ya verás Espérate A ver A ver Esto tío Te voy a conquistar Mira la vuelta Ándale 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 Qué buenas Pompis Ándale Oye no Súper bien Álvaro Qué bárbaro Está chula Hola Hold on for their life Te voy a copiar Voy a tener que hacer Unas también Oye no Pues felicidades Álvaro Gracias por todo Lo que aportas En la comunidad Porque aportas En twitter Así que Pues nada Es un honor Tenerte por acá Y nos vemos pronto ¿Va? Muchas gracias Órale pues Saludos a todos Esto se va a quedar grabado No lo voy a subir hoy Lo subo mañana Pero Nos vemos Gracias Gracias Bye Y ya estaría Leones Bueno Primero de todo De nuevo Agradecer a Alex Esta tremenda oportunidad De impartir Una masterclass A su comunidad Sobre el volumen Muchas gracias Alex Por la oportunidad Para mi ha sido todo Un placer Y un honor Y nada Leones Finalizado este vídeo Finalizada esta masterclass Me gustaría pedirte Que me dejes Tu opinión Sobre esta Masterclass En un comentario Y por supuesto Que revientes El botón del dedito arriba El botón del like Y te suscribas Al canal de youtube De Lions Investors Para hacer feliz A este joven Inverbe Muchísimas gracias Por todo Leones Seguimos rugiendo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!